Hola, soy Miguel de Georgia, estoy 98 años, soy una chica súper carismática, súper divertida, le encanta la música, me encanta bailar, y por eso estoy aquí hoy, para invitarnos a que voten por mí para ser una de las candidatas de chicas que tengo en 2015, porque sé que ustedes y yo, esto se va a poner bueno. Gracias.